¡Suscríbete al canal! Muy bueno el clip, idea de quién el clip, idea de quién, muy bueno, con todos los músicos que han pasado, seguramente muchos quedaron afuera, tantos que han pasado por aquí, por ATP, en el día de la música, día de los músicos, Santa Cecilia, yo le digo música, por ejemplo, voy a pedir que baje un poquito justamente la música al sonidista, primera música que te identificó a vos, Pela, con la que creciste, la que escuchaste, la primera, la que te venga a la mente, por ejemplo, bueno, no piensa, Pela, Raúl Porchetto, muy bien, ¿por qué? ¿Lo escuchaban tus viejos? Ahí está, lo escuchaba tu hermana, bueno, ¿yo sabés qué? Por ejemplo, los pasteles verdes, papá lo ponía en el cassette en el Pia 1500, o Valeria Lynch, mi hermana lo ponía para lentear los muebles, en muñeca rota, escuchá los pasteles verdes, no, préndeme la luz, no, dejá la luz así, dejá la luz así, hoy al verte con otro amor así, no, no tengo mucho oído musical, no tengo, pasa que es muy larga la introducción, larga, escuchá, subila, subila ahora sí, Voy al verte con un amor así, sonriendo tanto, poneme otro, este es justamente uno de los que no me sé, pero es la música con la que, música con la que crecí, quiero que ustedes, hoy, en el 155.022.000, ¿Los viracundos? Sentado frente al mar, ¿o no? Ahí está, otra de la música que escuchaban papá y mamá también, ¿eh? Mil besos, yo le vi. Qué lindo, quiero que me cuenten la música, la primera música que recuerdan, que calculamos, tiene que ver con la música que escuchaban los papis, ¿o no? Por ejemplo, ¿qué era? Gloria César, ¿por qué? Le gustaba lo viejo, ahí tenés, me parece, ahora le voy a preguntar a los compañeros, pero me parece que la música, la primera que recordamos, tiene que ver, escuchá. El último de todos, tus amores. Qué lindo, ¿eh? Esto viejo, la música que te identifica, es con la que escuchaste seguramente, chicos, seguramente la escuchaban tus viejos o no, me vaya uno a saber, contalo. Hoy, la condición para participar de todos los sorteos de la semana, hoy, en el Día de la Música, es esta, al 155-022-000, que saca la luz ahora sí. ¿Esto qué es? Valeria Lynch, mi hermana tenía el cassette, era rojo y blanco, blanco con letras rojas, me acuerdo el cassette. Lo metía, Flea, a los muebles y franelas. No, no, ese es, eso era desde ahora, la marca esa. Antes era Flea, chicos, ¿se acuerdan? Era el Flea a los muebles y pasarle la, te toca a vos, te toca a vos. El magiclic. ¿Eh? El magiclic. El magiclic, eh, también. Bueno, comenzamos entonces, quiero que recuerdes, quiero que nos cuentes al 155-022-000, en el Día de la Música, que vivo la televisión santafesina. Tomame la pincha hoy. Esquícita. Ah, pero yo no en vivo, el señor amante, mirá vos, mirá. ¿Eh? ¿Ves lo que es esta camisa? De Oxford. ¿Qué es mostaza este? Aceituna es. Dejá la billetera acá, chicos. Esto es aceituna, viejo, eh. Gentileza de Oxford, indumentaria. Allí en López y planes 3.983. ¿Eh? Eh, mezclo. Cortá. Toma, cortá, pela. Cortá, comienzo. Entonces, a repartirle juego las cartas. Pero antes paso por Benussi Mobiliaria y me voy hacia el living. Hoy está solamente MM. Visite benussi.com. ¡Feliz día! Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Porque sos músico, sos cantante, pero creo que es feliz día para todos. Para todos. Porque todos en algún u otro momento estamos identificados, cerca, o tenemos algo con la música, ¿no? Todos. Nos encanta la música. La música marca momentos en nuestra vida. ¿Quién puede decirte no le gusta la música? Nadie puede decir no me gusta la música, como el huevo. Suena, suena. ¿No te gusta el qué? El huevo. Hay gente que dice no le gusta el huevo. El huevo de la comida. A ti le gusta el huevo. En algún momento lo comes al huevo, ¿no? No sé, aquí es algo que te caiga mal. Eh, pues ahí, pues. El huevo frito, mucho huevo frito, capaz te agarra una pataleta de hígado. ¿Cómo estás? ¿Recuperado? Más o menos, estoy medio engrimpado. Le cuento a la gente que no puede venir porque estuve medio... Esto del cambio de cambio de clima. ¿Vos los vi ayer? Los vi tirados de mi cama, tapados acá. Los vi y le cuento que esto del cambio de clima, que uno sale transpirado, se va, prende el aire, lo prende a todo, se queda en cuero en la casa, te hace mal. No lo hagan. Entonces te agarra así como febre. Hay gente con la remera de Cabo Rojo, ¿cuándo? Hoy, señores. Ah, aposta. Hoy es el sorteo de la remerita de Cabo Rojo, eh. Mirá, mirá. Perdón, señora directora, me corro un segundo y acá está. Bien. Hoy alguien, alguien, y tenemos muchos participantes que están por ahí escondidos. Chomba, una chomba rosa viejo, me gusta. La que, esta, no sé cuál te va a tocar a vos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, eh. Hoy alguien se lleva esta remerita de toda la gente que estuvo participando durante todo el mes, así que quédense atentos, eh. Ya no hay tiempo. Ah, el que mande hoy entra para acá. Hasta ayer había tiempo, hasta ayer. Bien. Así que hoy, alguien de toda la gente que estuvo participando y estuvo escribiendo al whatsappero se va a llevar la remerita, así que estén atentos, eh. Estén atentos porque en un ratito estamos soltiendo la remerita. Está de cabarrosco ahora. Por supuesto, está de cabarrosco. Como todos los días, mirá que linda esta remerita. Muy buena. Eh, para todos los días. Con un bolsillito acá, con ahí un detallito. Para guardar la... No, no guardás. Ah, sí, sí, guardás. Mirá, pensé que era un falso. Pensé que era un falso. La sube. La sube, claro, totalmente. El documento. El documento. Eh. Y este jean así, clarito, canchero. Para todos los días está bueno. Está bien vestido, está presentable. Esto lo conseguís en Peatonal San Martín 2680. Y si no te metés a todas las redes sociales, Cabo Rojo Indumentaria, le pones un like y tendrás de todas las novedades de primavera, verano, toda la tendencia que hay un montón. Está llegando cosas lindas, así que pasen a ir por el local, eh. O sea, Cabo Rojo Indumentaria, entonces, para ver lo que está montando la tendencia a verano. Bueno, te cuento. Yo escuchaba de chico mucha música latina. Pero, ¿por qué? Porque me gustaba, eh. Yo soy de la época de Luis Miguel, Cristian Castro, y mi mamá escuchaba Sandro. Sandro, claro. Muy bien, Sandro. Mi mamá escuchaba a Sandro. Sí. Me encanta Sandro. El maniquí. Me encanta. Escucha de Sandro, una cosa de lobo. Una cosa de lobo. Genio, genio, genio. A Sandro para mí, lo más. Lo más, lo admiro muchísimo. Esa es la que escuchaba tu vieja. Mi vieja escuchaba, pero yo a mí me gustaba a Sandro, la escuchaba, pero no era fanático. Yo era más de la época, de esa época, de la buena época, de Luis Miguel. ¿Te acordás, Romero? Estás subiendo estrellas de Cristian Castro. Subiendo. Azul. Azul. Claro, claro. No, no hay nada. Siempre que viva a Cristian Castro y no me pasa el música. Gloria Trevi. Gloria Trevi. Cuando el que reboleaba la cabeza, ¿se acordás? El desesperado, no. El pelo suelto. El pelo suelto. Qué bueno. Esa época, esa época loca. Antes de que caiga en cana, ¿no? Antes de caiga en cana, sí. Claro. Fue la cana en cana. Cuando iba lo de Marcelo. Brasil. Cuando iba lo de Marcelo Tinelli, le rompía la remera. Sí, ¿te acordás? Sí, en el ritmo de la noche. Ritmo de la noche. Ritmo de la noche. Bueno, esa época, esa época marcó mi historia musical. De adolescente, ¿sabes lo que escuchaba mucho? Ataque 77. Hacelo por mí. Ah, qué buen tema. Después han hecho otras versiones. Sí, sí, sí. No te entendí. Pero te saturo el micrófono. Perdón, perdón. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Bueno, ¿qué tengo? El fin de semana estuvimos trabajando un montón. Estuvimos en el tercer mercado de la música. Ahí que se realizó en el mercado de progreso. Esto fue el viernes, sábado y domingo. Y estuvimos en el show de cierre. Que fue un show de lujo del sábado. Ajá. ¿Quiénes estuvieron? ¿Quiénes estuvieron? Eh, Benjamín Taupkin. Es un pianista brasilero. Que es un señor grande. Pero es una eminencia en Brasil. Sí. Eh, también lo tuvimos... Estuvimos a estas tres grandes figuras de la percusión. Y la... Como por ejemplo Pichu, Pichu Kisioni. Que es nuestro local de acá. Sí, señor. Un genio. Y también Santiago Vázquez. Que es el creador y el fundador. El fundador y el director, perdón. De la bomba de tiempo. Ajá. Eh, esta banda de percusión. Estuvieron los tres juntos presentándose el sábado en el mercado de la música. En el tercer mercado de la música. Y tenemos notas con ellos antes de salir el show. Así que estuvimos y le agradecemos la nota. Después la van a dar en un poquito. Ya volvemos por acá, Mati. Dale. Nos vemos Mati. Que es con nosotros, ha vuelto después de su fiebre del día de ayer. Martes, hoy miércoles está con nosotros. Ahora paso por Jerárquicos Salud y me voy al panel. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descargá nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. ¡Excelente! Nacho Barro Romero. ¿Cómo le va, Sergio Ferreira? Me le diapas de la música para todos también porque... Igualmente. Bueno, acá es un músico. Claro. Un músico. Un músico. Ah, pero no, bueno, pero hace ejecutado instrumento. Sí, 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 exactamente. Por supuesto, la percusión. Ajá. La percusión, hemos grabado algunos demos también. ¿Tuvieron una banda de rock ustedes? Bueno, por supuesto. ¿Cómo hemos grabado la banda? Líquido Sagrado. Líquido Sagrado. Después Caipán. ¿Grabaron algo? Sí, exactamente. ¿Quién cantaba? Por supuesto. Cucho. Cucho Perpabli. Exactamente. Camarógrafo estrella, hoy. Camarógrafo número uno. ¿Qué gana Adrián Castillo, no? Arán Castillo y Vistarrista. Ah, me pareció. Sí, sí, con Líquido Sagrado ahora. Miró. Arán Castillo, vecino tuyo. Sí, sí, no mía, la vuelta de casa. Fue jugar al fútbol. También, pero fue un caso. Fue pascaba, ¿eh? Sí, el fútbol ha desperdiciado un gran talento del barrio Roma. No encontró la vuelta, digo, no le encontraba la vuelta al deporte, pero... Entre los fútbol y los músicos, ¿viste? Siempre hay como un idilio, una cosa cercana, ¿no? Me juntaba como iba a la gomería, ¿te acordás? Claro, la de Tabi. La de Tabi. En frente de la rotonda. Exactamente. Bueno, que no tiene nada que ver en este caso la gomería con la música, pero sí la música. Pero vos la música, que tu hijo en casa, ¿qué se escuchaba? Pero vos sabés que, bueno, creo que mi mamá andaba más por el lado de Julio Iglesias. Ah, románticos internacionales. La carretera, Valeria. Por ese lado. Estela Raval, quizás. José Luis Perales, muy bien. Ahí no me salió, era José Luis Perales. El amor de Perales, qué canción. Ustedes saben que Perales hacía canciones para, por ejemplo, Julio Iglesias, entre otros. Hasta que un día les decía, no, la voy a cantar yo. La voy a cantar yo, sí. Gran composición, escuchá, Julio Iglesias. Bueno, este tema era clásico. Viste, los sábados se usaban para limpiar. Y sonaba la carretera todo el tiempo. Que lo escuchaba en tu casa, el vecino y el vecino. Exactamente. Uno de los tipos que más dijo a venir la historia del mundo. Sí. Nadie entiende con nosotros. Pero es uno de los tipos que más dijo a venir. El papá se daba, pero escuchaba por ahí la noche de música clásica, viste. Ah, sí, eh. Y había que irse porque estaba fuerte, la verdad. Muy mal, viste, la música clásica. Másica clásica. De mamá, claro, exactamente. Pero vos sabés que me quedaba marcado. De la cultura tuya también, la que vos mamás, tiene que ver de ahí también. Exactamente. De los que no escuchaba a mi viejo, exactamente. Más de los que escuchaba a mi mamá, en este sentido. Pero vos sabés que me quedaba muy marcado. De prepúger, era lo que sonaba. Es una gola. Habana Combo. Habana Combo. Con la voz de matalá, matalá, matalá. Matalá, matalá, no tienes corazón para las mujeres. No tiene corazón. Y era un emblema, un poema. Y se escuchaba... Santa Rosa de Lima, eso. No, no, era en Barra Roma. Claro, bueno, pero ahí nomás cerquita Santa Rosa de Lima. Tal cual, tal cual. Y se escuchaba el bajo, viste. Sabía que estaba ensayando. ¿Me escuchás? Ah, grabaste. No, no, llora, llora no hice. El corazón. ¿Qué habla el sonista, señor? Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas. Que yo viví, amargo y dulce. ¿Me escuchás? Estás en el recuerdo. Entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce y como un lamento de esta cumbia que te escribí. Muy bien. Ah, cariño. Mediado de los 80 esta cumbia. 80. Mediado de los 80. Pero bueno, eso escuchaba yo, no entendía nada y se sentía un bajo, viste, el bajo que estaba tum, 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 tum todo el tiempo. Y eso es el sonido que tenía. Y después, bueno, me enteré que era Vanacombo con el tiempo que el oico estaba a la vuelta. Pero ya después de Pre Pugger, ya cuando pasé a Pugger empecé a escuchar ya Haymetal, viste, Metallica. Todas esas cosas. ¿Ese y bici? Con Adrián, claro, Iron Maiden. Ajá. Y me vais a saber por qué, pero bueno, escuchábamos eso. Nos juntábamos con el Claudio, eh. Sí, sí, sí. Con el Claudio, Tatito Miguel. ¿Qué es el cumpleaños? De Tatito Miguel. Hoy es el cumpleaños de Tatito Miguel. Ah, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, eh. Sí, tengo dos bolsas de mezcla ahí. No, no, no. Pero hoy vamos a hablar de Colón, eh, porque va a estar jugando el día viernes. Vamos a hablar de la alternativa que maneja el Barba Domínguez. Claro, mira. Para lo que puede llegar a ser el equipo el día viernes. Y seguimos con el fútbol nuestro cada día, porque hoy vamos a tener invitados. Cosmos, eh, lo decíamos, mantuvo la categoría en el Federal B, llevando en alto lo que tiene que ver representante de nuestra liga. Después de Colón Unión, viene allí precisamente Cosmos en el Federal B. Vamos a tener dos históricos, que vayan si saben de música, eh, como es Lea Mancilla, el titiritero, un jugador barro, y el tanque, eh, Axel Olleras, eh, que conoce de todo, eh, exactamente. ¿Viene el tanque? Viene Axel Olleras, no para hablar de fútbol, si hay ganas vamos a hablar de fútbol, pero de otras hierbas. Seguramente vamos a estar hablando con mi amigo Axel Olleras, así que por ahí pasa y un gran saludo a la gente de Opsay, eh. Buena camisa esa, ah. Tal cual, eh, allí en Barrio Constituyente, buena, 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 que está contento con la victoria, ya lo va a decir Nacho de Rivadavia. Eh, que, por supuesto, eh, hoy me comunicó Juana que, más que nunca, le están esperando, eh, a Ignacio Abate Romero. Geno de Rivadavia, querido. Bueno, pero hoy se levantó distinto Juana, eh, 30, 65, SW, hoy, en camisa todo de SW, así que un gran saludo, eh, a la gente y a Tania, Tania, Tania por Saiz, eh, que está allí atendiendo, eh. ¿Qué música te identifica? Yo vengo casi por el mismo camino En el límite entre Barranquitas y Villa del Parque Mucha cumbia Compartimos lo de Abaracombo Por el lado de la cumbia con guitarra También se escuchaba Los del Fuego El barrio Quizás se esté mirando Fui a la escuela primaria Con el sobrino de Julie Así que Escuchábamos por ahí también Ese tipo de cosas Pero Puertas Adentro Casi coincide con Charlie ¿Viste que todo el mundo hoy se queja de la piratería? De la música En casa había dos TDK de 90 Julio Iglesias Camilo Sesto José Luis Perales y Diango ¿Qué te pasa Charlie? Por ahí pasaba Tradicionalmente Y no había un grabador Había un auto estéreo Adaptado Con dos parlantes Con dos bafos Eso es lo que había en casa Aparte Lo que dice Sergio La caja de madera Como dice el pelado Es verdad Sergio ¿Te acordás que había que calcularle el tiempo de los temas Para que no se te corte? Porque si vos tenías 30 minutos Había un elemento muy valioso Que era la lapicera Vic Y vos te volvías así un artesano Dando vuelta el casero ¿Se acuerdan? ¿Quién me grabó de Radio Party? Sí ¿Se acuerdan? Y que el locutor no te pise el tema Lo querías enterito para grabar londero Para tenerlo para ponerlo en una fiesta Radio que se remit partió Exactamente Y después en la adolescencia ya También empezás a escuchar un poco más de rock Y después bueno Los caminos diversifican Pero por ahí más o menos Por ahí andaba Uno ha mamado mucho género del musical ¿No? Sí Por suerte sí Después se queda con uno favorito Pero bueno No sé si hay uno favorito No sé Lo que pasa es que después por ejemplo Cuando te va a Viste que por ahí tocas algún instrumento Viste La guitarra ¿No? Y lo primero Se encantaba Viste que vos va a la guitarra Y tocas folclore Primero viste Por ahí te enseñan Yo no Charlie Se daba folclore Ey Yo quería el rock Viste Yo lo único que toqué Fue en la flauta En la escuela Sí, la sol Sí, la sol Sol, 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 la, la, sí, la, sol ¿Eh? En la, con la Eh, bueno ¿Eh? ¿Se acuerdan de esa? Claro Miran ustedes con la flauta En la escuela ¿Qué tenemos para hoy Sergio? Bueno, hoy vamos a seguir hablando De la banda narco Los monos En Rosario Segundo día De juicio Aquellos cronistas que están cubriendo Esta situación Que tiene que ver con lo jurídico En la provincia de Santa Fe Realmente están de parabienes Está pasando Diría que Una de las partes neurálgicas De la información por allí Muy entretenido Está más allá De lo que se está jugando Y reitero Que no se malinterprete Esto Pero periodísticamente Está muy entretenido El caso de los monos Y por otra parte Vamos a hablar nuevamente Del ministro Maximiliano Pujaro Hoy por la mañana Estuvo en la Cámara de Diputados Bueno, justamente Por un pedido De los legisladores Santafecinos Que querían Que Pujaro Aclare Cómo venía el tema De las escuchas Bueno, vamos a hablar Al respecto Y más adelante También vamos a hablar De servicios Porque hay información De agua Santafecina Gracias Sergio Por la lado de la música Nacho Val Atento Franz Zappa Led Zeppelin Cuando era muy chico Pero ¿Quién escuchaba eso? Mi padre Phil Collin Me acuerdo también Ah, Phil Collin Bien Y Eric Clapton Eric Clapton También Después creo que De ahí tiene que ver Una vez que uno empieza Todo internacional Prácticamente Sí, sí, sí Y bueno Lógicamente Beatles Ni hablar Pero Después cuando uno Empezó a elegir Gustos de música Particular para escuchar Yo a mí me define Me define la secundaria Sí, claro En la secundaria Yo escuché Link Biscuit Linkin Park Era de toda esa onda De Muscle Corn Estábamos hablando Uh, temazo De Phil Collin Oh, Phil Collin Sí, señor Eh, todas esas bandas De New Metal ¿No? Que, bueno A partir de Metallica Que te empezás a gustar Metallica Un poco de Después de las bandas Nuevas de New Metal Después de Post Metallica Eh, en la época De, fines del 99 Fines del 90 Principio del 2000 Por ahí Esas bandas me encantaban Yo soy más de la música De los 80 Bueno, la secundaria También Bueno, con Rotset A nivel internacional Rotset, chicos Sí, claro Rotset, por favor Es una cosa de loco Esa Qué linda música Nos servimos New Kids on the Block Ah, New Kids on the Block Sí, señor Step by step Exactamente Y era una En la secundaria Era una mezcla De los que La mayoría de los chicos Nos gustaba ese tipo de música De banda Y los Milli Vanilli Los Milli Vanilli Pero en un fraude Los Milli Vanilli Bueno, bueno Enzi Hammer Enzi Home ¿Eh? Tecnotronic Yo me acuerdo De esa época De secundaria Que los chicos Ni a los que les gustaba La cumbia Y los que escuchaban Esto que te decía Viste El New Metal Todas esas bandas Así ¿Qué pasa es que en esa época Odiaban la cumbia Todas 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 les gustaba Bastard y Boy Todas venían Y además se sabían Con los pasitos Hoy Esto no pasa Y vamos a coincidir Creo que La cumbia En aquel momento Era una grieta Era Se escuchaba la cumbia Eras un negro No Estaban las tribus Más definidas Estaban más definidas Sí No, no, en mi época Vos sos más chico Lleva a la secundaria Escuchaba la música Viva del club Y tenía con los chicos Del equipo de Bastard Pero igual vos sos más chico No, sos de la época nuestra Que la nuestra Sí marcaba la cumbia Antes y ahora Quedamos negros No más Bueno, hoy juega unión Con algunas sorpresas Algo que contábamos En el día de ayer Vamos a escuchar La palabra de Jonathan Bottinelli Que para mí fue Había que ponerle puntaje Al partido con Chacarita El de nota más alta Sin lugar a duda Jonathan Bottinelli Y en básquetbol Rivadavia va a ser finalista Frente a Gimnasia Van a reeditar Lo que fue también La parte final del torneo Dos orillas Que se jugó hace un par de meses Esta vez la ventaja De localidad Va a ser para el equipo De 4 de enero Y Juan de Garay Se nos viene una final Fantástica Vamos a estar ahí Con mucho público Vamos a estar ahí Por supuesto Lógico Con un gran clima Me encanta Rivadavia Gimnasia Ya me encanta Nacho No te olvides nada ¿No? La verdad que no quería presentarlos Pero esta es La verdadera artesanía De La Nueva Estrella No sé si la han probado No, no, no ¿Qué es eso? Espera Yo voy a sacar una porción ¿Qué es? Voy a sacar un cuadradito ¿Una torta de qué? Me cortó Vivi Una torta de nuez ¿Nueces? Está complicado Está complicado Pero está lleno de nueces ¿Me podés llevar esa? Saque nomás Es un verdadero placer Comer Una torta de nuez Artesanal De La Nueva Estrella Metele un bocado Mario Metele un bocado No pasa nada Pará que tenés que presentar La música Pero tenés que presentar La música Mario ¿Cómo está? Qué ver Qué ansioso ¿Qué tal está Marito? No tiene palabra, ¿no? La podés encontrar en Facundo Subiría Muy bien Muy bien En general En general 6280 Fantástica La panadería La nueva estrella Que además de la torta de nuez Tiene un montón De otras tortas más Para que puedas disfrutar Ahí va Ahí va Pará que te va a dar Promo Tec En pantallas gigantes Aopiciamos este momento De la música La música La música La música Chicos ¿Quién es? ¿Tiene música? ¿Tiene música o no? Sí Con Promotech Presentamos la música Pesos mensuales Únicos Incomparables Sí 3.000 pesos mensuales Chao revistita Chao rotativa Chao antigüedades Vos nos ves Tus clientes También Promotech Hechos No palabras Feliz día de la música Seba Barrio Nuevo Y Los Carpinchos ¿Cómo andan? Bien, bien, bien ¿Qué música escuchabas? ¿De tus viejos? ¿De pibes? De Colin Rosset De Franz Zappa También escuché Pero bueno En otras reuniones Bueno, feliz día para todos chicos Bienvenidos ¿Cómo estás? Y un honor En el día de la música Poder compartir Justamente En el piso Así que Esto que es una pasión La verdad que sí Sí, es una pasión Es una pasión Y bueno Un privilegio Poder compartir Con la banda Los Carpinchos ¿Cuál es el primer registro Que tenés vos con la música? Y yo Criado por mi abuelo Mirá Me animo a decir Por mi viejo Un Ceruz Girán Y por mi abuelo Un Tucutucu Mirá Ceruz Girán Qué lindo Y Tucutucu El folclore con tu abuelo Sí, Tucutucu El folclore ¿Y te acordás De un tocadisco en casa O ya era en época del cassette? No, no Cassette Pero había tocadiscos Sí había Así que Todo Un Chalchalero Un Daniel Toro ¿Considís con Con lo que La apreciación que tuvimos recién O sea Hay una persona Que no le puede gustar La música Creo que no No, no No, y si no te gusta la música Es que No creo que Es muy difícil encontrar Alguien que no le guste la música Si no le gusta la música No creo que le gusten muchas cosas Pero igual Ojo, puede haber Que no le gusten Puede haber Puede haber El aplauso ahí De todo el panel La música entonces Como bien lo decía Seba a ver los nuevos Los Carpinchos En ATP Música que se vive Se disfruta De esta manera Y que viva la televisión Santa Fecina Vamos con Primavera Gris Es un tema muy bonito Mira niña Ojos de primavera gris Suelta tus colores Que quiero ser feliz Mira niña Ojos de primavera gris Tu mirada de sol Renace en mi jardín Y tu piel Huele a jazmín Primavera Gris La noche está perfecta El temblor pasó Mi alma ya te espera abierta Primavera gris Primavera gris La noche está preciosa Créame Los días dulces Deliciosas notas Dame un poco de tu fuego Para despertar sonriendo Para despertar sonriendo Dame un poco de tu calma Que no quiero estar corriendo Primavera gris La noche está perfecta La noche está perfecta El temblor pasó Mi alma ya te espera abierta Y pinta esta canción Con las flores silvestre Dulce cítrico Es el sabor entre los dientes Dame un poco de tu fuego Para despertar sonriendo Dame un poco de tu calma Que no quiero estar corriendo Y con ustedes Los vientos de los carpinchos ¡Vamos arriba! Música Música Dame un poco de tu fuego Que no quiero estar corriendo Dame un poco de tu calma Que ya quiero estar sonriendo Y mira que eres tan bella Mira niña, ojo de primavera Suelta tus colores Que quiero ser feliz, yo quiero ser feliz Mira niña, ojo de primavera Grito, mira de sol Renace en mi jardín Y tu piel huele a jazmín En mi jardín Mi primavera gris Mi primavera Primavera, primavera Primavera, primavera Primavera, 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 primavera Qué buenas que están las primas en verano Claro que sí, escuchaba a mi abuelo que vivía en casa y de más grande, Tropical Santa Fe, Los del Málaga, Nene Godoy, Sol Guajiro Salud, dice alguien que no sé quién es porque no nos firma Dice, hola soy Julio, hola Charly muchachos, saludos a todos los músicos y al grupo Los Lagartos de Alto Verde Le mandamos un abrazo a Los Lagartos de Alto Verde Yo nací con la música que escuchaba mi viejo, con Los Lamas, el maestro Juan Carlos Deniz, lo del bohío La mejor cumbia con viola y el rey Yuli, dice alguien más, que no sabemos quién es Hola TP, quiero participar por la remera de Cabo Rojo, soy Silvia de Barrio El Pozo 2.55 para mi marido que son muy lindas y el programa es genial Son unos aparatos, baila Marito un capo, baila Marito un capo, son re divertidos Le mandamos un beso a Silvia A ver, tengo más por acá, buenas tardes Dice por acá Bueno, a ver, ya vamos ¿Dónde está el cosito de acá? ¿Dónde está? Vamos con Galeto Viz El mejor usado seleccionado lo encontrás en Galeto Viz en San Jerónimo 1749 Galeto Viz te presenta El Deporte, juega el Tate Y Nacho Abad tiene la formación de los equipos Por supuesto que juega Unión, hoy lo hará 19-15 frente a River en el Monumental Algunas variantes, algunos retornos, quizás una sorpresa para muchos Lo que no hay que olvidar es que es una semana extremadamente particular Más que una semana cargada de desafíos, por decirlo de alguna manera Porque Unión estará jugando con todo lo que implica frente a River en el Monumental Contra este River, inmejorable situación de capa caída anímicamente y futbolísticamente También no pasando su mejor momento el equipo del Muñeco Gallardo Y a eso hay que agregarle que Unión va a jugar y va a concluir el día sábado Cuando esté en Paraná jugando frente a Patronato Tres partidos en seis días La verdad, complicado y como decíamos un verdadero desafío hoy En esta era del fútbol súper profesional Tener casi por cada dos días un partido La verdad que se hace complicado Es una locura Unión estará jugando hoy frente al conjunto del Muñeco Gallardo La vuelta de Nereo al primer equipo Casi un hecho porque además Castro ¿Para qué va a viajar si no Nereo? Exacto Nereo Fernández con casi seguridad va a estar siendo titular en el día de hoy El equipo Madelon todavía no lo ha confirmado Mantiene algunas dudas a esta hora todavía Que la vamos a repasar en un rato El Beto, Boloña y Enzo Pérez Que vuelven al primer equipo Son las variantes de este River Que viene de perder frente a Independiente Con un bochornoso De alguna manera decirlo Acto de... Te diría de un pibe de escuela De mosquito De que recién arranca a jugar al fútbol Lo de Poroto de Lux Por eso Boloña va a estar en el arco Batalla ni siquiera en el banco de suplentes Montiel, Maidana, Pinola y Casco en la defensa Ausqui, Poncio, Enzo Pérez, Pitti y Martínez El Uruguayo de la Cruz junto a Nacho Escoco El dibujo del muñeco Gallardo para tratar de salir urgente ¿Quién lo marcaría a Nacho Escoco en ese esquema? Y puede ser... ¿Puede ser Botinelli? Se va tornando Sí, Jaimar habitualmente es el que El que está por anticipar El que sale, el que espera es Botinelli Vamos a esperar En ese tándem Y por el lado de unión con algunas dudas Nereo Fernández va a estar en el arco Martínez Yo creo que va a llegar el colombiano Caso contrario lo hará de Manuel Brites Es la duda Teniendo en cuenta el golpe que tuvo Jaimar Gómez András del partido pasado frente a Chaca Botinelli, Bruno Pitón en la defensa ¿Vos decís que no juega Jaimar? Para mí juega Jaimar, dije Caso que no llegue por el tema físico A lo mejor no responda al 100% No lo ven bien Y lo preservan frente a Patronato El que va a ser reemplazado es con Emanuel Brites En la mitad de la cancha es Ábala por derecha Mauro Pitón Acevedo La duda de Deriondo Fragapane Gamba y Soldano Con la aclaración Ayer en el trabajo táctico Madelon puso a Fragapane En lugar ¿Sacó Zabala? Claro Perdón Salió Fragapane Ingresó Diriondo Diriondo entraría Hay que ver por quién Claro Diriondo hoy a esta hora Hay que decir que juega O por Fragapane o por Zabala Son varias las dudas Diriondo va a estar en el equipo El que puede salir El factor de cambio Puede ser o Fragapane Y en las últimas horas También no habría que descartar Que Zabala Sea uno de los que deje El equipo titular Después El Ecuador más flojo Del último partido domingo Absolutamente impreciso el uruguayo Como creo que uno de los puntos Más flojos que tuvo en el año Zabala para mí Apurás creo que Fue el partido más flojo Que ha tenido El ex Vélez Con la camiseta de Unión El otro día Frente a Chacarita La parada de Jonathan Bottinelli Hasta ahora capitán A la vuelta de Nereo La cinta vuelve al arco Así que Bottinelli Uno de los referentes De este plantel Para mí decía El de puntaje más alto Frente al funebrero Pensando en lo que será El partido de hoy Frente al millonario La verdad que queríamos ganar Creo que No No jugamos Como veníamos jugando Nos costó Encontrar Las sensaciones Y Y tuvimos un poco impreciso A la hora de Del último pase Pero hay que sacar lo positivo Seguimos Segundo Hace bastante Que no nos convierte Nos vienen haciendo Pocos goles El equipo Está sólido Hoy Chacarita Nos respetó bastante Creo que se vio Que Que estamos Progresando Que los rivales Nos van conociendo Y nos están respetando Saben que Unión juega bien el fútbol Que tiene las cosas bien claras Y Por eso cada vez Se va a hacer más difícil A lo largo que viene el campeonato A todo Cuando te achican espacio Tenés que estar más fino Más concentrado Tenés que estar Preciso En la En la última tocada Y bueno Hoy Quizás Nos faltó un poquito Para llevarnos El triunfo Pero Nada No hay tiempo De lamentarse Tenemos que recuperarnos Que el miércoles Tenemos otro partido Por delante ¿Evalúan la situación De En seis días Jugar tres partidos De alta competencia Entre ellos River No voy a poner A hablar de eso Porque No me gusta Ni llorar Ni nada por el estilo A nosotros Los jugadores de fútbol Nos encanta jugar los partidos Entrenar poco Y jugar partidos Así que Es lindo Tengo ganas De jugar el miércoles Y después otra vez el sábado No voy a entrar en polémica A nosotros Los jugadores de fútbol Nos encanta jugar Y Más que entrenar Algo entre otras palabras Textuales recién De Jonathan Bottinelli Explicándole Y preguntándole De esta semana Un tanto a particular Porque no es común Que un equipo de fútbol De primera división De alta competencia Juegué tres partidos En seis días Se entrena menos Pero se juega Un partido oficial más Es lo que quiere decir Vos tenés un partido oficial Y 48 horas de descanso Otro partido oficial 48 horas de descanso No es lo mismo No es lo mismo No, no es lo mismo La exigencia es diferente No, bueno Pero a ellos Es verdad lo que dicen A un jugador le gusta más Jugar al fútbol Por los porotos Que entrenar Coincido plenamente Con lo que cuenta Bottinelli Sí, ya bien Sí, sí, sí Pocos jugadores le decís Que le guste la pretemporada Por ejemplo No, claro Es horrible La parte más fea Si te dicen ¿Qué preferís? ¿Dos días de entrenamiento O un partido oficial? Te van a decir siempre Un partido oficial Yo también pienso lo mismo Pienso lo mismo que vos tenés Bueno, en un rato nada más Volvemos porque nos queda material Para hablar de deporte Estamos por hablar de básquetbol Ayer estuvimos en el Ezequiel Cerati Buen marco Entre Riva Dabia y El Magro Pero en un rito nada más Nos acompaña Diego Ah, no lo vi ayer hacer En la cancha ¿No lo ves? Ahí tenés No lo ves Walter Varas nos acompaña todos los días Y todos los días tenés una nueva opción Para realizar lo que quieras Sin contaminar el ambiente En tu casa Sin humo Sin carbón Solamente con electricidad Esta parrilla funciona Y podés hacer lo que quieras Es una locura esta parrilla Sancurriesas Choripanes Tartas Pizetas Si vos pones eso En el medio de la casa de los Ayala No pasa nada Absolutamente nada Te lo garantizo Sergio Y además sabés que te garantiza Walter Una financiación increíble En esta época En estos tiempos Porque siempre hay humo en la casa de los Ayala Siempre Mirá vos Bueno, aprovechen porque Walter está Bastante regalón Acaba de cumplir 40 Está feliz 460 85 81 Llámalo a Walter Para tener tu parrilla Sol real Sin humo Increíble Gracias Nacho por tanto No nos olvidemos Tengo más mensajes de la gente Que se comunica al 155 0 22 triple 0 Te podés ganar dos lavados completos Gentileza de WF Car Service No nos olvidemos Dos vinos o dos champañas Para una sola persona Gentileza de vinos y champañas Vinoteca Y también la joyita del Rubi Te escuches Charlie No nos olvidemos por favor Nuestra juventud Ya en el terreno tropical Sí De Grupo Cali De Grupo Cali De Dios Santo Por favor Totalmente Ahí fueron los primeros indicios Buenas tardes Yo me castigaba con Leonardo Fabio Leo Dan Los del Málaga Y otros Mirá que mejor lanza Jorge Claro 099 Está firmando Marito Muy bueno tu programa No es mío Todavía ¿Cómo todavía? Eh no Bueno Miguel Yo te lo dije Yo te lo dije A vos Yo te lo dije Yo te lo dije A vos En serio Tiembra tu puesto de laburo Viste Viste Mike Que yo Pará Estoy acá abajo Marito ¿Me puedo quedar acá? ¿Me puedo quedar acá? Viste que yo te dije Ahí salís bien Ahí salís El olfato El olfato uno El olfato uno Cuando llegó Dije Este pibe No llevo un año La productora Pero es buen pibe Viste Es buen pibe Acá Es buen pibe Ahora esta Dije todavía Si uno nunca sabe ¿Viste? Acordá cuando escribió El de Villa del Parque Que había ido Dijo Mi programa Y el otro El que viene ahora Porque viste Cada uno El que viene ahora El que él va a presentar El que va por él Él lo sabe También También No llevan un año Loco La productora Por favor chicos Hola Marito Muy bueno tu programa Te cuento Yo crecí con los pasteles verdes Los buquis Los buquis ¿Saben chicos Cuáles son los buquis? No ¿Saben? No Marco Antonio Solís Era cantante de los buquis No lo recuerdo Sí sí Y Sandro ¿Cuántos recuerdos Y mi adolescencia Habana Combo? Ah claro ¿Viste? ¿Cómo está Habana Combo? ¿Cómo está Habana Combo? Este té Este té Dice por acá Upa Con mucho dulce de leche Ah es muy largo Pero dice Hola chicos Buenas tardes Muy bueno el programa Soy Francisco de Barranquitas Quería saludar a las madres En su día ¿A quién? Es verdad ¿Para las madres en su día? ¿Este es de hoy? Cuidado Guarda Cuidado 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 con ese mensaje Ah acá dice Perdón Mandé cualquier cosa Nos parecía Ah bueno Hola chicos Buenas tardes Muy bueno el programa Mis viejos Escuchaban Angelitos Negros Los Ángeles Negros Los Ángeles Negros Sí No Angelitos Negros Él lo escuchaba de chiquito De los Olimareños Ah La canción es esa Escuchaba mi viejo Bobea y su Vallenato Muy bien Pablo Pancho y la Sonora Loco No Eso es más acá Bueno eso es re nuevo Nacho Eso es re nuevo Eso es más acá No todos hay chicos Que crecimos con Pancho Hubo de San Martín Los primeros fueron los parchís Bueno Jiji Dice por acá Saludos a la familia Gómez Gastón de Barranquita Dice mi primer música Que me hartaba mi viejo Eran Los Ángeles Negros Yuli Mi mamá Full con Diango Pimpinela Y Leonardo Fabio La gente se arrepienta Barranquita ¿Cómo no vas a escuchar Yuli? ¿Qué es esto? Bueno 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 Está bien Está muy bueno Pajaritos a bailar Ah Sonidista hoy está No sabía que tenían una versión de pajaritos a bailar los parchís Mirá vos Che mirá esto Tino Calcomax Junto a ATP Te regalamos un segundo juego de camisetas 11 casacas para el equipo del barrio, de la escuela, de la liga de fútbol amateur Cómo tenés que hacer, cómo tenés que hacer en Facebook, tenés que ingresar a la fanpage, apta para todo público, darle tu me gusta, vas a encontrar el flyer, compartilo con tres amigos y estás participando eh, vamos por el segundo juego de camisetas junto a la gente de Calcomax. Con Calcomax, me voy con MM Matias Miranda, pero Calcomax tiene… no, 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 no… No era necesario muchachos, no era necesario Ah, super ATP El nuevo héroe de los niños Pero no, no era necesario Mario, no era necesario No lo alcancé a ver, pero debe tener un antifaz también Debe cubrir su identidad No, deja, deja A cara descubierta No importa, no importa Chicos, atención No, cortame un poco la música No, esperá que llegue Esto es un adelanto Se viene en este verano el nuevo ídolo superhéroe infantil Super ATP, ya vas a ver más Recién viste la capa nada más Él tiene una gorra, tiene un antifaz Cubre su cara con... Tiene antecedentes también Tiene antecedentes aparte No, pero pará Tiene antecedentes, pero ¿Cómo no se cae? Tengo miedo por los instrumentos Tengo miedo por los instrumentos Este es Ahí va Ese es Pero, atención Sí, tiene ciertas características ¿Qué le haces un diagnóstico? Tiene todos los caramelos en la bolsa todavía Tiene ciertas características Tiene su punto débil Como la kriptonita de Superman, por ejemplo Allá lo ves Mirá, mirá, mirá El punto débil es el trabajo Es el punto débil Próximamente... Es que no puedo creer que los músicos Agárrenlo, muchachos Tírenlo al piso Mirá, ídolo de los chicos Los caprichos, mirá, ídolo Es scratch Lo levantan en andas Lo levantan en andas No, mira, no Mirá, mirá Yo no lo puedo creer El nuevo superhéroe infantil Próximamente vamos a conocer más Hay material Lo voy a buscar Mirá que hay material Mario Se puede todavía Qué lindo esto Con Calcomax paso por M Calcomax tiene un montón de cosas para vos Mirá Continúo Bueno, le comentaba al comienzo del programa Que el viernes, sábado y domingo Se estuvo llevando a cabo La tercera edición del mercado de la música regional Donde se presentaron artistas de la provincia de Santa Fe Entre Ríos y Córdoba Y allí tuvimos la oportunidad de charlar Con Benjamín Tupkin Este pianista brasilero También con Santiago Vázquez Creador de La Bomba de Tiempo Y con nuestro querido y gran talentoso Pichu Visioni Y esto fue lo que nos dijeron antes de comenzar el show Mirá ¡Gracias! 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 Bueno chicos, Pichu, Benjamín, Santiago Bienvenidos al Tercer Mercado de la Música ¿Cómo están? Gracias, muy bien, muy bien Contentos de estar acá y contentos de tocar ¡Qué bueno! Bienvenido, en tu caso, bienvenido a la Argentina Gracias, me siento muy bien acá siempre ¿Primera vez en Argentina? No No, muchas Muchas ¿Santa Fe? Santa Fe la segunda vez Segunda vez ¿Cuál es la otra oportunidad que te trajo? En el primer mercado Yo venía, sí, a ver, sí Como invitado Benjamín, vos sos una eminencia Lo que tiene que ver con... ¿Cómo que no? No, pero está bien Sos muy humilde también No, es que... Estamos todos acá, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Y qué fue lo que los unió Para, en este caso, reunirse En este Tercer Mercado de la Música Pichu, por ejemplo? Bueno, lo que nos unió fue El Edu Bavorowski Que él organizó esta movida Y, bueno Él fue el que nos convocó Y acá estamos Y la suerte también La suerte Hemos tenido suerte, sí A Santiago yo la conocí Ya tocamos juntos otras veces Pero a Pichu no Y, wow, está muy bien todo La rompe Sí Este es Santa Fecino 100% Sí, yo sé Este orgullo santa fecino Sí, yo sé Hay que tener Hay que llevar ¿Conocer a Brasil Pichu? Sí, sí, conozco ¿Sí? ¿Ajida a tocar? He ido a tocar, sí, sí ¿Compro con el maestro? No, no, con el maestro no Pero vamos también Vamos a ver Está invitado Ya es oficial Está invitado Sí, total Sí, cómo que no Santiago, en tu caso Que, bueno Fuiste creador Director de la Bomba de Tiempo Hasta el 2013 Ya no estabas dirigiendo más La Bomba de Tiempo, ¿no? Sí Sí, bueno Es muy larga la historia Pero igual ahora Un poco ahora Lo que estamos haciendo acá Es justo Casi lo contrario O es lo mismo Porque es improvisar Pero en realidad Es improvisar A puro oído, ¿no? Usando también Bueno, estamos juntos En el escenario Y nos podemos ver también Pero no hay ningún código Más allá de la música misma En este caso Y, bueno Y el disfrutar Del diálogo Tocando unos con otros Ok ¿Qué instrumentos Van a ser los protagonistas Esta noche, por ejemplo? Los instrumentos Son las dos percusiones Pero cada uno Tiene su set de percusión Tiene baldes Tiene berimbau Tiene un piano Y tiene muñecos Y tiene mucha cosa, ¿no? Y yo con el piano Con el road también Con el piano eléctrico Que me encanta Bueno Están por salir Ya en un momento A tocar ¿Qué va Se va a encontrar la gente En este momento En el show? ¿Cuánto va a durar el show? ¿Y con qué se va a encontrar? Mira No va a durar tanto Porque creo que la gente Ya escuchó mucha música Pero vamos a tocar cosas Que ensayamos Y criamos en la hora Las dos cosas Bien Pero todo nació En el momento Y así lo estamos haciendo ¿Quiere mandar un saludo A toda la gente De ATP y Santa Fe? Sí, un placer estar acá Y gracias a todos Por la gran bienvenida Y por la buena onda Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Qué buena, viejo! ¡Qué buena nota! ¡Muy buena! ¡Muchas gracias! Divino a los chicos, les dieron en exclusiva esta nota antes de salir, les cuento que este evento se realizó el fin de semana y fue libre y gratuito, para todo el mundo, así que lo pudieron disfrutar todas las personas de toda la ciudad. En el marco de los 444 años de la ciudad de Santa Fe, el aniversario. Así que bueno, con Sanatorio Santa Fe me voy a Sebastián y los carpinchos, ¿están ahí? Incorporamos tecnología, bloc quirúrgico integrado con 5 quirófanos, 2 salas de parto y equipamiento de última generación. Acreditamos calidad y seguridad en el cuidado de su salud. ITAES 2013-2017 Sanatorio Santa Fe, del Grupo Santa Fe. Más de 80 años brindando servicios de salud. ¡Casi las 3 de la tarde en la República Argentina! ¡Están acá, están acá! ¡Estamos, estamos! ¡Están los carpinchos! ¡Está Sebastián! Sebastián, este viernes, ¿no? Este viernes, ¿no? Amfiteatro del Parque del Sur. Este viernes, el Anfi, a partir de las 9 de la noche, con los hermanos de la murga de los Príncipes de Momo, una murga donde yo participé también, por suerte, hace unos años largo atrás. Y bueno, y los carpinchos y el maestro Alejandro Valvi, que va a venir por primera vez con su banda. Y es una fiesta, la verdad que es una fiesta, porque va a ser un poco de fusión, va a haber una murga. Ahí vemos. Una murga pura y exclusivamente uruguaya, que acá es el Príncipe de Momo, que es la murga de mi amigo de los chicos, del Choli y todos los hermanos Quinteros y todo. Y bueno, nosotros, y bueno, y nos dimos el lujo de traer al maestro Alejandro Valvi, que va a venir con su banda por primera vez. Un lindo gusto, ¿no? Sí, la verdad que un gustazo. Un gustazo. Y es muy recomendable, una entrada muy accesible. ¿Entradas anticipadas o en la puerta? ¿Hasta mañana? Sí. La conseguí a 100 pesos la entrada. ¿A dónde? Nada. Ahí en el kiosco de mi amigo El Nico, ahí en Gilgal, que queda entre Marcia Candiuti y Domingo Silva. Bien, ahí estábamos viendo direcciones. Ahí, bueno, ahí estamos. Pero había gusto también. Ahí estábamos. Ahí estábamos la verdurería Augusto, que es la verdurería Augusto, el bajista. No, estoy acá con unas naranjas. ¿Tenés buenas naranjas por ahí? Y bueno, y es la de Boulevard. Ahí en Boulevard, entre 1 de mayo y 4 de enero. O por WhatsApp, ese número. O por WhatsApp, sí, se puede. Hasta mañana va a estar 100. Y en la puerta va a estar 150, que sigue siendo un regalo para las bandas que toman. Una entrada popular. Muy popular. Va a ir para comer, va a ir para tomar. La verdad que va a ser perfecto. Sebastián, nos vamos al corte a 3 de la tarde, pero antes con una canción. ¿Puede ser? Bueno, dale. Ya que estamos, vamos a tirar un tema nuevo, que se llama Disfraz, que lo tocamos el otro día. Así que bueno, vamos a aprovechar la oportunidad. Sebastián Barrenuevo y Los Carpinchos. Después corte. Música ahora, vamos. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Qué disfください usar hoy? ¿A dónde te encontraré? La vida no es suficiente pero qué difícil ver. Entaco muchas deshoras, fantasía, realidad Y falsos héroes que sobran, ningún camino real, real, real Pampo, pampo, prende la luz en la mente, iluminarse, verse quién es La vida es suficiente, pero qué difícil se hace hermano Y no te seas divorciada, de esta realidad La gargola es ahí para tanto de arriba, no mirá, no mirá, no mirá Pampo, 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 pampo Y llantes que empañan los vidrios, no me dejan ver el valor Corazón de princesa, siriler, bailando tras la luna, baby Gracias por ver el video ¿Y qué disfra vas a usar hoy? ¿A dónde te encontraré? La vida no es suficiente, pero qué difícil ver Vi noticias divorciadas de esta fucking realidad Las gargolas ahí paradas de arriba no miran, no miran, no miran Brillantes que empañan los vidrios y no dejan ver el balón Corazas de princesas y dillers bailando tras las nubes ¿Qué disfra vas a usar hoy? ¿A dónde te encontraré? La vida es suficiente, pero qué difícil ver ¡Bien! Los dos champañas Vinos o champañas de Vinos y Champañas Vinoteca La esquina de 4 de Nero y Tucumán También tenemos para vos Dos lavados completos Gentileza de WF Car Service O La Joyita del Rubí Hoy Únicamente tenés Comunicarte contándonos de la música Con la que naciste La que te acordás La que tenés presente La que escuchaban tus viejos Hoy Santa Cecilia Este 22 de noviembre Soy Julio Dice por acá Voy a sacar esta actualización de acá Dice Soy Julio Mi viejo me hizo escuchar Los lamas Los del bohío Este lo había leído ya Creo Saludo al grupo Carpincho El arrompero del grupo Carpincho Recién el temito recién Excelente Hola soy Nati de Barranquita Quiero ser la presidenta del fan club Del nuevo superhéroe de ATP Atención porque ya te vamos a ir Haciendo conocerte a poquito Mirá ya tiene Presidenta del fan club Por lo menos una presidenta tiene Del fan club Ya te vamos a ir haciendo Diciendo o haciéndote conocer Más detalles Del superhéroe del verano Super ATP En un ratito nada más Recién viste un adelanto Estaba cubierto con una bolsa Porque todavía no quiere revelar Bueno ningún superhéroe revela su identidad No quiere revelar lo que es Su traje de superhéroe Él miro Escuchen Esta es la música Me de ladri La música Ladri Ladri la música Bueno leo uno más Marito Marito mirándolos con Viro la panadera Y Alejandro el panadero Quiero las camisetas Para el equipo Parpal Fútbol Club 068 No pero es vía Facebook Recuerden vía fanpage Apto para todo público Vas a encontrar el flyer Murga la cotorra La celebración Llega a la ciudad de Santa Fe En nuestro Facebook También hay 10 entradas Para regalarte Mirá lo que se viene Mañana sorteamos Mirá lo que se viene Murga la cotorra La celebración Vuelve a Santa Fe La murga Estilo uruguayo Que querés escuchar Y ve La cotorra murga Presenta su espectáculo Estreno La celebración Viernes 24 de noviembre 21 horas En Centro Cultural Atecasa España Entradas en venta Me voy al living Me voy con Sergio Ferreira Que está con invitados Pero antes paso por Migone Inmobiliaria Para esta parte de ATP Bueno Hoy es Efectivamente Ahí está Si señor Bien 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 por los aplausos Bien por los aplausos Hoy 22 de noviembre Ya como lo venimos diciendo Y como habrá quedado Súper claro Si venís mirando El programa desde el principio Y se nota Lo volvemos a decir Día de la música En honor A Santa Cecilia Más allá De tener un origen Religioso Católico Se celebra El día de la música Los músicos Obviamente Reconocen Este día Algunos adhieron Más que otros Quizás efusivamente Quizás no tanto Pero bueno No queríamos Ser ajenos A esta celebración O a esta conmemoración E invitamos a un músico Amigo de la casa Y también Invitamos a sentarse Al living A quien Hoy está Deleitándonos Con su obra Que es Sebastián Barrino Y también Lo digo por Amigo de la casa Está el colo Allá la Pablo Allá la con nosotros ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes Bienvenido 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 nuevamente Al living Ahora Pablo Bueno Por favor Bueno Queríamos profundizar Sobre cuestiones musicales Pero pensando más que nada Desde el punto de vista Si se quiere Militante de la música Desde el punto de vista De la pasión de la música ¿Recuerdan en algún momento Cuál fue su primer paso en la música? ¿Y cuándo se decidieron A empezar a caminar La senda de la música? Qué preguntita No Yo recuerdo como varios momentos Pero bueno En mi casa siempre No había músicos Mi hermano también José Mi hermano gemelo Es músico Antes nuestro No hubo músicos profesionales En la familia Pero siempre estuvo la música Mi viejo era melómano Y bueno Andaba siempre con su grabador Con sus cassettes Con sus discos Con su colección de cosas Recuerdo los viajes en el Falcon A Callastá Las vacaciones por ejemplo Eran siempre en Cosquín No había otra vacación No era que un año Te ibas a la playa No, no Todos los años Vos sabías que pasabas Sí, que yo 15, 20 días al año Cosquín Así que bueno La música En general Y la música argentina Muy presente desde siempre Yo Recordar cassettes O saberme cassettes Enteros de memoria Ya desde la infancia Y sin dedicarme A la música todavía Así que bueno Yo Pensaba Hoy un poco En casa Con todo esto De que es el día de la música Y todo La música tiene algunas características Y tiene la capacidad De cambiar el aire Parece que eso es una de las principales Se ostiene al principio El programa ha sido una reflexión O hace un instante Nada más que decía La música hasta salva vidas Claro Sí, sí, sí Así que bueno No Digo Esa condición Y está hecha Además de la misma materia Que mueve al universo Que hace al universo Que es la vibración Nada que Exista O sea Todo lo que existe Tiene vibración Así que bueno Ahí está la música también Y por eso Calculo que nos conmueve tanto Y que Viste A veces somos como Una hojita al viento Así con la música Es una cosa muy poderosa Seba ¿Te acordás Tus primeros pasos en la música? No profesional No, sí Y familiares Familiares Nosotros En la familia También Los Años Nuevos En Rufino Con Con mis tíos Con mis tías Tocando la guitarra Cantando Mi abuelo Le encanta cantar A la diferencia de Pablo Sí había un contacto Con la música En la familia Sí, pero siempre De amateur Salvando por ahí Mi madrina Que es profesora de música Tuvo la posibilidad De cantar en el cosquín Folclore Pero Pero siempre De amateur Como que siempre Estuvo muy presente La música Por lo general En todas las fiestas Familiares Siempre Algún tío con la guitarra Mi tío Pancho Que ahora ya no lo acompaña Físicamente Y sí Siempre Siempre estuvo Siempre estuvo Julio ¿En qué instancia De músico Te encontrás vos Hoy? Si es que existe Una instancia Definida Clara Vos venís Vale decirlo Para nuestros televidentes Estaría bueno El colo viene Desde una gira En Europa Con lo cual Me parece que Amplía un pergamino En ese sentido Por demás De llamativo En ese sentido Y fueron junto Con Diego Núñez A presentar Su música En París Y de alguna forma En lugares En los cuales Se los escuchaba Con atención Se les fue Bastante bien En esa gira Me parece que eso También genera Un punto de inflexión En la carrera De cualquier músico Sí Sí Como músico Y también En el tema personal Encontrarse Yo nunca había ido A Europa Y encontrarte Frente a frente Con las obras De arte Icónicas Que uno Por ahí veía No sé En los libros O hasta en las publicidades En todas partes También O sea Nutrirse de todo eso Es como Muy fuerte Como persona Después bueno Yo por ejemplo En mis presentaciones acá Suelo hacer chistes Suelo tener como Un espíritu Jocoso Que allá no lo podía tener Porque no hablo el idioma Entonces Hice un chiste Que me funcionó Bastante bien Que la única frase Que se había decido En francés Era Un bien Si tu ple Una cervecita ¿Qué vas? No Sí Eso Y después Siempre Esta actividad La actividad musical Y artística Como el caso Nuestro De todos Que tiene que ver Con la creación Se trata todo el tiempo De estar Bueno justamente Siendo creativo Y haciendo inventos Es como Todo el tiempo Buscando algo nuevo Porque si Digamos Si bien Bueno La música Tiene una cuestión histórica De que persiste Y uno puede hacer Cosas que hizo Hace 15 años O 10 O 20 Siempre Lo nuevo Es como Lo que tiene Esa energía vital Y esa fuerza Nosotros Yo ahora estoy acá Con mi amigo Tuti Núñez Que estamos Escribiendo música Original Para títeres Para un espectáculo De canciones Compuestas exclusivamente Para presentarse Junto con los títeres De Gustavo Que es un genio En vivo Yo quiero mucho Así que O sea digo Siempre La permanente creación Y la sorpresa Lo nuevo Perdón Va a ser un espectáculo De música Con títeres Ahí está Va a ser un espectáculo De música Con títeres Dice Tuti Que está ahí atrás Así que bueno Siempre creando Siempre buscándole La vuelta Haciendo algo nuevo Enganchándome en proyectos O apoyando proyectos De otro también Desde la gestión O de lo que haga falta Así que bueno Sosteniendo Sosteniendo la música En todas sus formas ¿Se milita con la música? Sí Es una postura ¿Se puede ejercer Una postura A través de la música? Sí, sí, sí Como hoy vos decías La música te sirve Bueno, no solo para Pasar un momento De alegría Pasar un momento De tristeza Pasar un momento Cualquiera sea Sino también Se usa mucho Para decir cosas Para decir cosas Sin ir más lejos Nosotros que estamos Presentando este espectáculo Del viernes Van a tocar Los Príncipes de Momo Y yo cuando entré A La Murga Fue hace unos Siete años Ahí La explicación Más Exacta Que me dieron De lo que es Por ejemplo La Murga Que son Dieciséis voces Plantadas Cantando Me la dijo El compañero El amigo Choli Quintero Que me dijo Y La Murga Te grita Te grita fuerte Todo lo que El barrio Quiere decir El barrio Chapeyú Entonces Sus espectáculos Te hablan De inundaciones Te hablan De De malas obras O de obras Que no están Etcétera Y sigue Una forma De militar Acá en Santa Fe Hemos tenido militantes De la música Horacio Guaraní O sea Sí, sí, sirve Un montón ¿Cuál es la sensación? Supongo que debe ser Una sensación Que todo el tiempo Se renueva Porque si no Me parece que no No serviría Subirse a un escenario Pero qué pasa Cuando el músico Ve Que el público Le responde A lo que Él está diciendo A través De sus instrumentos A través De su voz A través De su música En esa síntesis ¿Qué es lo que Se siente En ese En ese momento? Y es la adrenalina Esa Es la adrenalina De De que Ver que Lo tuyo Como cualquier artista De ver que Es correspondido Con un aplauso Al final Sí, el aplauso Realmente Es todo Cualquier Que sea músico O artista Cualquier rama Del arte Es la aprobación Del público Diciendo Bueno Me gustó Lo que hiciste Te aplaudo Y Y te da Esa satisfacción De decir Bueno Hoy viene encaminado ¿No? Y Y por eso Uno también Se sube al escenario Y lo hace toda la vida Tener bandas Que existen Hace mil años Los Rally Están hace 50 años Que siguen cantando Satisfaction Y Está todo bien Y lo siguen haciendo Porque la gente Sigue El indio Te sigue cantando Jijiji Hace mil años Y les Digo Yo creo que Le sigue corriendo La misma adrenalina Capaz que no es la misma Que al principio Como toda cosa nueva Siempre Es más lindo Por ahí Pero cuando Yo creo que todo Empieza y termina En En la aceptación En el aplauso De la gente Cono Así como le pregunté A Sebas Si es una militancia Es una forma de vida La música Sí, claro Sí, sí, sí Es que También tiene Es tan amplio Y tiene tantas Tantas vueltas Para darle Tantas cosas Para hacer Y todo Que todo Yo Desde que me levanto Hasta que me acuesto Incluso a veces Digamos de dormido O de semi dormido Estás pensando Estás pensando en clave Sí Todo el tiempo Pensando O ya te digo En qué hacer O cómo Por ahí Hay muchas Ya te digo Muchas variantes Por ahí En un momento Te podés poner A estudiar El instrumento Específicamente Pero después Por ahí vas viajando En colectivo Se te viene una frase Te pones a escribir O cachás el celular Y grabás algo Que lo vas cantando Y bueno También el tema De Digo La música No es algo Para vivirlo Solo profesionalmente Porque Me parece Que la parte Más importante También es el tema De lo que uno escucha Y para eso No es necesario Ser un profesional Entonces Como digo Mi viejo Como digo El caso de mi viejo Que era melómano Y todo Mi viejo No sabía tocar Ni el timbre Y bueno Sin embargo Vivía la música Con una intensidad Y con una profundidad Y con una emoción Muy fuerte Y eso Me parece Que está bueno También no perder eso A pesar de uno Por ahí conocerlo Como los trucos Del mago Por más que uno Cuando aprende La música Profesionalmente Y todo Ya va sabiendo De que se trata Sí Pero no perder Esa cosa Sobre todo Cuando uno escucha Entonces bueno Tener siempre esa emoción Y lo que produce La vibración En las personas Y estamos todo el tiempo Vibrando Para cerrar la nota ¿Te parece que recordemos La fecha Seba Del próximo viernes? Dale Es este viernes A las 9 de la noche En el anfiteatro Del Parque del Sur Hermoso Hermoso Vamos a dejar Algunas entradas Para Para El que la quiera Que Que se comunique con ustedes Alejandro Valvis Artista uruguayo Va a llegar allí Vamos a regalar 3 entradas 3, 4 entradas Perfecto Y bueno Sí Va a tocar el maestro Alejandro Valvis Con su banda Y bueno Los Príncipes de Momo Y Los Carpinchos Hoy faltó Pedro Pagés Que es el guitarrista También De Los Carpinchos Así que Pero va a estar Sí va a estar Va a estar Y va a estar brillante Bueno Y si no mi mal En alguna que otra Publicación De algunas redes sociales La Gordini Está magando La Gordini Estamos Sí Estamos ahí Con algunas cositas Y con muchas canciones nuevas Así que Atentos los pibes Atentos los padres Esperamos Dentro de No mucho Ya que haya Otro disco nuevo Como te digo Bueno El trabajo este Con Tutti también El tributo Horacio Guaraní Potro Que está súper vigente Y saliendo Ahora para Con muchas salidas Ahora para Para el verano Y también los quiero invitar El problema con el poncho rojo y negro Y con lo hay que solucionar Y bueno Sí Pero era Incluso Horacio Sí Sí Fue una cuestión Muy particular Para nosotros Este Y bueno Y te decía Los quiero invitar Faltan un par de semanitas Y seguramente volvemos Pero Junto con la gente de Barro Y de Infusión Camachuy Estamos trabajando En la organización Del Festival Interior Que eso va a ser El 8 de Diciembre En el Mercado Progreso Feriado Largo Feriado Largo El viernes del feriado Y donde va a venir Acaseca Trío El poderosísimo trío De Juan Quintero Andrés Beusaer Y el Tiki Cantero Así que Es un súper grupo Que ya bueno Está cumpliendo 20 años Muy reconocido Todos ellos Así que vamos a estar Compartiendo esa fecha Acaseca Con Barro Con Infusión Camachuy Y con el dúo Con Diego Núñez Esto mismo que venimos De hacer en Europa Vamos a estar tocando acá Así que Eso va a ser El 8 de Diciembre En el Mercado Progreso Muchísimas gracias Muchísimas gracias a los dos A Seo Lo escuchamos en un ratito El Cuervo Así que Allí vamos Y seguimos con más ATP El 9 de Diciembre ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Llegó la remera justo! ¡Llegó! ¿Sorteamos ahora? Ya la sorteamos. Todos estos son los que han escrito al whatsappero 155 022 000 y el hashtag fue quiero Cabo Rojo. Acá tenés la remera Cabo Rojo. ¿Querés Cabo Rojo? Lo tenés. Lo vas a tener ahora. Pero la gente puede pasar por Cabo Rojo también. Ahí San Martín 2680 y si nombra ATP 15% de descuento. Bien, yo revuelvo y vos agarrás el afortunado o afortunada. ¿Vos lo vas a tirar para arriba o qué? No, no, no. Sin tranquilo. Dejamos toda una suciedad por acá. Toma, agarrame uno de acá. Vamos a ver quién es el ganador o ganadora. A ver. ¿Lo tenés vos? Dale. A la niña Kela. Es un hombre. Diego de Barrio San Lorenzo ganó la remera Cabo Rojo. ¡Felicidades, Diego! ¿Podemos aplaudirlo, Diego? Fuerte el aplauso para Diego. Diego de Barrio San Lorenzo, entonces. Te cuento cómo tiene que hacer Diego. Tiene que pasar directamente a San Martín 2680 a Cabo Rojo. Va ahí, habla con Brunito, con Lidia. ¿Le pasamos los datos a nosotros? Yo después le paso todos los datos. Ahí fue a retirar su remera de lunes a sábado en horario de comercio. Y ya se pueden comunicar para la próxima remera que va a ser en un par de días. Seguramente la otra semana o la otra. Quiero Cabo Rojo el hashtag si te querés ganar una de las magníficas remeras que siempre luce MM Matías Miranda porque Cabo Rojo lo empilcha siempre para ATP. Gracias, Mati. Quédate acá conmigo. Te invito a que pases por una agencia amiga y juegues a Kini 6 con el Kini, 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 Kini 6. Me voy con Sergio Ferreira con más información. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6 vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Vamos a meternos un poco en la actualidad porque hoy por la mañana el ministro de Seguridad Maximiliano Pujaro acudió a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe llamados obviamente por los legisladores que habían de alguna forma tratado de establecer cuál era el origen de esta situación que se había dado respecto de las escuchas telefónicas que mostraban o ponían en claro que hubo algún diálogo entre el ministro Pujaro y también un ex jefe policial. Ex jefe porque vale recordarlo ya renunció y que despertaron sospechas de la posibilidad de haber ayudado a un concursante en este caso para acceder justamente a algunos cargos que tienen que ver con la seguridad y con la provincia específicamente. Lo cierto es que antes de entrar Pujaro se encuentra con los periodistas y contestó algunas preguntas. Dijo que lo espiaron durante mucho tiempo, se refirió específicamente de esta forma a su teléfono celular y que esta escucha fue solicitada por el fiscal Apuján. Eso es grave para la democracia, dijo Pujaro. También indicó que el fiscal fue parte o instrumento de lo que él denominó como sectores oscuros de la policía de Santa Fe. Esto, reitero, fueron palabras de Maximiliano Pujaro antes de ingresar a una reunión con diputados para que aclare esta situación con las escuchas. Lo cierto es que la reunión no fue pública, sino que fue a puertas cerradas y sin el cuerpo de taquígrafos. Es decir, los únicos registros o los únicos que registraron esta reunión fueron los que asistieron los diputados. No hay un registro oficial en la Cámara de Diputados de lo que se habló y de cuál fue el contenido de esa charla. Realicé una denuncia penal para que se investigue penal y administrativamente quiénes estuvieron detrás de la intervención de mi teléfono. Y qué era lo que querían saber, según dijo Pujaro. No es menor que sobre algo que no es delito se intervenga un teléfono. No es delito. A mí me pueden escuchar un teléfono un año, me pueden volver a espiar un año como lo hicieron, pero no encontraron ningún tipo de delito. Se comenzó hablando de cohecho. Se quejó de esta forma a Pujaro antes de ingresar con los diputados y, reitero, perderse en esa situación que tuvo que ver con esta situación de escuchas telefónicas y que de alguna forma configuró una sospecha que fue como una bola de nieve. Fue aumentando de esta forma y determina, o por lo menos hoy tiene una parada, que es esta situación en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y que tiene que ver justamente con una inestabilidad creada en el Ministerio de Seguridad de la provincia. Vamos a ponerle un freno a la información, un freno a la actualidad. Ahora vamos a pasar por 4 de enero y Tucumán. ¡Ah, Mario Bass! Sí señor, Mario Bass. En estos días hay una fecha que tiene que ver en el calendario con el vino argentino. Vamos a tratar de hablar con Mario Bass en esta situación. Y si puede llegar a venirse aquí, vamos a preguntárselo. Pero por ahora lo que vamos a hacer es ir a 4 de enero y Tucumán. Allí algunos corchos vamos a encontrar, seguro. Me encantó porque Diego de San Lorenzo está mirando y se me viene de 10, así que abrazo para Diego que está mirando como siempre a TP. Y se ganó la entradita para, perdón, perdón, la remera de Cabo Rojo. Entrada, entrada, si querés conseguir para Ángela Leiva, de lo que se trata, de lo que te hablo ahora. En el casino, únicamente las anticipadas. Hay una expectativa enorme por ver a la reina de la canción. Mañana, Piedras Blancas, los jueves son otra cosa. Ángela Leiva, mañana 23 de noviembre, 22 horas. El show en vivo de Ángela Leiva, la reina de la canción en Piedras Blancas. Las anticipadas, 120 pesos en el casino. Si no importa, 150 pesos para ver a la reina de la canción, Ángela Leiva. Mañana, donde va a estar el Zapito Lleras, como está siempre todos los jueves, allí en Piedras Blancas. Charly Núñez. Exactamente, aquí lo veíamos, decíamos, más allá de la presentación de Ángela Leiva, que mañana va a estar allí en Piedras Blancas. ¿Hay entrada, Marito? Ahí, ahí, ahí. Para Zapito ya tiene una VIP. Ya tiene la VIP. Exactamente, decía Zapito Lleras. Le da un fuerte aplauso, porque está Lea Mancilla, obviamente, Axel Lleras, que es referente, representante de Cosmo, que, como bien decíamos, pudo mantener la categoría. Buenas tardes. Buenas tardes. Me voy a darle la bienvenida. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Algo que, la verdad, estaba realmente complicado, ¿no? Lo que fue el arranque. Que para dos que arrancan con una gran victoria frente a Belgrano para nadie. Después no empiezan a lograr los resultados. Por ahí un empate, una victoria, y después no podían tener una continuidad, que eso hacía que, bueno, se hacía muy difícil, ¿no? Escaparle allí a la zona del descenso, pero, bueno, un sprint final bárbaro, que sufriendo, ¿no? Como fue este torneo para Cosmo, pero lograron un objetivo que, la verdad, primordial, que es mantener, ni más ni menos, que la plaza de la Liga, lo que es el Federal B, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, una alegría inmensa, porque lo que estuvimos ahí peleándola siempre creo que fue un sacrificio importante para nosotros, que fue un torneo largo, que por ahí tuvimos muchos compañeros que por trabajo han dejado. Y lo que tuvimos, siempre le sacamos adelante, metiéndole las ganas, el sacrificio, la humildad, y, bueno, gracias a Dios, se nos dio mantener la plaza, que para Santa Fe y la Liga de Santa Vecina es muy importante también. Vos, Axel, que fuiste uno de los que llegaste ahí ya con el torneo que estaba arrancando, ¿no? Sí, sí. Me tocó incorporarme un poco más tarde, pero la verdad que agradecido, ¿no? Sobre todo a los compañeros que tuve, que fueron unos fenómenos. Porque, como dijo Lea, es muy difícil, es un torneo muy competitivo y por ahí jugás contra equipos que tienen, por decirlo, ventajas en el tema económico, que los ayudan a estar más cómodos. Y, sin embargo, suplimos un montón de falencias con el grupo que se armó y, bueno, el objetivo de mantener la categoría que es importantísimo. Vamos a ver, porque dieron rienda suelta, me imagino, a los festejos y sacarse toda esa, a ver, toda esa que tenían contenido, ¿no? Dentro, porque la verdad que iban sufriendo, porque bien lo que decía Lea, fueron dentro del mismo torneo pasando un montón de alternativas que cada vez se les hacía más complicado y a veces cuando no se dan los resultados, peores, ¿no? Sobre todo después de una derrota, de un viaje largo que hay que laburar y demás cosas, volver a entrenar y encima poder recibir noticias que, a ver, para algunos chicos, bien por ellos, pero para ustedes el plantel quedaba, cada vez iba acotando manos lo que era el plantel, ¿no? Sí, eso es lo que yo te decía, por ahí, muchos chicos por ahí les salían ofertas de trabajo y, bueno, como saben, Cosmo es un club que estuvo a pulmón y por ahí se les complicaba entrenar y, bueno, como decís, bien por ello. Pero, bueno, a nosotros se nos cortaban lo que es el plantel, pero la verdad que, bueno, para nosotros fue importante el sentido que el grupo también se terminó de unir y pudimos conseguir el gran objetivo. A ver, vamos a ver, precisamente, Ale, que teníamos allí, estaban preparados lo que es, un poco lo que fueron los festejos, después del partido, después la clasificación de Cosmo, allí en Villa Elisa, empataron uno a uno, había que terminar escuchando la radio, ¿no? Para ver cómo salía el otro partido, Atlético Concepción, por si algo faltaba para sufrir, para que sea todo bien redondito y sufrir, del corazón andan bien estos pibes, así que vamos a ver lo que fue el festejo de la gente de Cosmo, el empate en Villa Elisa. Hay algunas imágenes, bueno, a ver si no enquiloman a nadie, pero vamos a ver los festejos. No, no. Siempre cuando estabas, dijiste el cuerpo que nunca quisiste ver el mar, más allá. No me imaginé que vos quisiste escapar. Agradecerle por no bajar los brazos, se lo dije al principio y se lo repite en cada charla. Bueno, los sueños, si uno sueña las cosas es porque existen, y si existen se pueden cumplir. La única manera de no cumplirlas es cuando uno tira la toalla. Y ustedes, estos 18, 19, 20, que siguieron peleando, siguieron entrenando, hoy pueden festejar. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Grandes, muchachos! ¡Grandes, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué besos! ¡Qué besos! ¡Qué besos! ¡Bien con losippes! ¡Qué besos! que ustedes ven ahí, ese grupo que estaba al día a día, con los que colaboran por supuesto, creo que no es un grupo grande de gente, como es un es un club nuevo que va creciendo, inclusive hay muchas cosas también que se habían prometido y después no llegaron, y digo, me quedo con esa imagen que es el Grupo Unido así como quedaron todos juntos para escuchar la radio, que vemos así precisamente en imagen me imagino que es la tranquilidad de haber logrado el objetivo a pesar de todo Sí, la verdad que fue una satisfacción gigante creo que únicamente los que estuvimos ahí adentro lo pueden explicar porque hace seis fechas que a nosotros nos daban descendidos y se hacía muy difícil ir a entrenar éramos muy pocos cada vez menos, y éramos siempre las mismas caras pero yo creo que el convencimiento que tenía cada uno hizo que tiremos siempre para adelante y cuando uno no podía había dos encima estándole y llamándonos y apoyándonos entre nosotros y sobre todo lo que decías vos si bien es un equipo con poca gente los que colaboran le meten unas ganas terribles o sea, no se ven porque es fundamental siempre el reconocimiento bueno, aquí la tenemos a De Negra y siempre también lo hemos destacado que hace muchísimo pero siempre hay que destacar esas personas que por ahí no se conocen ustedes están delante de cámara que ya vino por ejemplo a filmar y hay mucha gente que está del otro lado y que hace un esfuerzo bárbaro bueno, su presidente por ejemplo que no le gusta hablar le escapa la cámara pero que están ahí Claudia que está con la ropa Jorge que también siempre están en todos los detalles el profe Diego son contados pero la verdad que valen por 100 porque le meten unas ganas terribles y suplen un montón de cosas que nosotros no tenemos y gracias a ellos hoy por hoy las cosas se han nacido Lea, ¿qué te queda? después de más allá de lo deportivo seguramente en agradecer y cuando bajan revoluciones en pensar en sobre todo en esos bajos momentos porque por ahí que lamentablemente hubo de eso nunca pudieron lograr esa continuidad de tener resultados como para anímicamente por ahí estar más fuerte no siempre hubo que perderlo abajo sí, la verdad que bueno primero agradecer siempre a la que siempre estuvieron como dijo el sapo la negra Claudia Jorge Gustavo Leandro todos los que siempre estuvieron al pie del cañón la verdad que bueno agradecido siempre a ellos y por otro lado bueno lo que quedó de este torneo la verdad que yo me saqué una mochila encima porque para mí fue la decisión mía quedarme acá en el club y pelearla y yo sabía que no iba a ser fácil es un torneo que es muy competitivo tenés jugadores que tenés jugadores por equipo que son profesionales realmente viven de esto y nosotros por ahí somos un equipo que recién está la diferencia numérica es abismal lo que tienen algunos que son apoyados por supuesto por gobiernos pero la diferencia de lo que tienen ustedes la verdad es tremenda la diferencia si es mucha o sea hablando con con ex compañeros que por ahí está en otros equipos que no compartimos zonas no por ahí no pueden entender cómo el gobierno no nos da una mano no nos ayudan pero porque ellos tienen la ayuda del gobierno en cada en cada club pero por ahí bueno nosotros es un club que recién está arrancando lo que es en el campeonato federal lo jugamos hace poco el federal C y bueno pasamos al federal B es todo muy nuevo y yo creo que que fue muy importante para lo que es Santa Fe y la Liga Santa Fe mantener la plaza para que esto siga siendo una vidriera para todos jugadores de la Liga Santa Fe y para que bueno el gobierno por ahí empiece a dar una mano y para que seamos o sea está Colón Unión y está Cosmo hoy por hoy que es una vidriera importante para lo que es el jugador de Santa Fe y más allá y pedimos la licencia de este caso también agradecer a la gente para nada ¿no? de medio para nada la verdad que sí sin ello es imposible me imagino haber hecho estamos hablando de una empresa de transporte que trae a estos muchachos pues si no es imposible realmente tendría no sé si era pero me parece que tendría que haber dejado de jugar porque en qué van a ir en colectivo común de Liga llevar en auto porque es imposible y la verdad que la primera vez creo que se está ahí apoyando aparte de la buena onda Charlie la buena onda de todo porque de los choferes que teníamos a Iker Casillas a Gregoal hasta toda la gente todos tirando para adelante quiero destacarlo esto porque también una vez nos invitaron allí había gente de Unión había una mesa entera inclusive estaba el presidente de Colón no había no me extraño a veces viste que a Colón le cuesta exactamente en este sentido pero muchos aprovecharon o dijeron del apoyo inclusive de un agente de Colón también de Unión públicamente en esa escena el presidente Spahn dijo y no después es como que no llegó de mucha gente también y esto es importante digo ojalá para recapacitar para el año que viene porque también esto es fundamental porque está representando a nuestra Liga Santa Vecina de Fútbol que también saludamos al presidente de la Liga que también allí estuvo dando la mano también importante así que bueno la verdad que todo lo que se logró por ahí es importante para lo que viene el año que viene que puede llegar a ser muy grande Cosmo en el Federal ¿y ahora? ¿qué se viene ahora? y ahora se viene la vacación Ángela Liva hoy un partido ¿no? hoy un partido sí los chicos por la Liga en cancha de gimnasio quedan tres partidos así que bueno terminar con el compromiso sobre todo por respeto a los chicos que nos ha tocado jugar en Liga Federal y bueno una vez que termine ya descansar un poco y ya pensar en lo que se viene ¿en lo que se viene? Ángela ¿sigue cómodo o no? ¿sigue cómodo o no? y vamos a ver todo es posible todo es posible por lo que sigue ahora obviamente es Ángela Liva el día de mañana después vamos a hablar de usted de su situación sentimental ¿cuánto va a ir Charlie a la Fica Blanca? mañana con Axel mañana voy con Axel vas seguro exactamente bueno Axel que está bueno un saludo a la ¿a qué? un saludo a la suegra exactamente que está allí también le mandamos un gran saludo ¿ustedes Liga quiere mandar un saludo a alguien? no bueno la gente que siempre nos apoyó en Cosmo y bueno familia y amigos nada ah mando un saludo al Juli Carini que más allá de que fue una de las revelaciones yo siempre se lo dije la verdad que atajó una bomba siempre está pendiente para llevarme traerme se acomoda a mis horarios así que bueno flaco palito te mando un abrazo grande bueno como se acomodan los horarios señor igual que algo publicó estuvo muy bueno la que tiró la bomba de humo ¿quién? Axel Ollera es el más no bueno la tiró por el negro es todo para Axel Ollera la tiró por el correcto algo Axel Ollera el más vendehumo que ha sido el Internado Federal exactamente así que bueno gracias chicos por venir y bueno saludos a toda la familia allí de Como y bueno éxito para ustedes en Como donde sea el año que viene muchas gracias y nos vemos mañana allí en Ángela Leyva pero por supuesto ahora nos vamos a ir a festejar aquí con los amigos a Winsor Sport & Music un lugar que también conocen han pasado de vez en cuando allí en Winsor Sport & Music en Boulevard Galvez y Sarmiento fíjate mirá seguimos en ATP hasta la hora 16 voy a pasar con MMP no sin antes pasar por el showroom del puerto de la ciudad de Santa Fe es para visitar el local de Capurazo el otro día pasé un amoblamiento de oficina no daba más tope de gama pero increíble pero aparte los colores porque uno tiene sillones que gira mirá tomámelo a Ferreira Sergio pero gira en otra velocidad lo de Capurazo te podés marear te podés marear ya está como necesitando un cambio tenemos que volver a pasar por Capurazo que es líder en amoblamiento para oficina Capurazo ingresando también en la web www.capurazos.com con Capurazo vos con vos MMP ¿qué tenés para mostrarnos? bueno ¿qué les comenté hoy? ¿qué vimos hace un ratito? el mercado el mercado de la música es verdad tercera edición del mercado de la música regional que participaron artistas de Santa Fe entre Río y Córdoba y Córdoba y estuvimos allí con nosotros cubriendo el sábado esto fue el viernes sábado y domingo así que tenemos un pequeño videoclip de lo que fue este evento que la verdad que la pasamos genial y quiero que ustedes lo vean a ver cadena Pepe ¡Gracias! 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 Muy bueno, muy bueno, MM, muy bueno. Cambiamos drásticamente el ángulo de la información No sin antes pasar por la Feria del Litoral El mayor paseo de compras de la ciudad La Feria de los Santafecinos Hablo de Feria del Litoral Allí en Aristóbulo del Valle del 8500 Con esto me voy con una información más Y la última y gracias por tanto, Sergio Ferreira, hoy Bueno, vamos a hablar de información de servicios con Aguas Santafecinas Porque hay un lugar donde va a haber disminución De la presión del agua potable Va a ser mañana, jueves 23 Entre las 7 y las 16 Va a disminuir la presión de agua potable En la zona delimitada por Gorriti Facundo Quiroga, Doctor Zavalla y Azopardo Reitero, Gorriti, Facundo Quiroga, Zavalla y Azopardo El motivo de esta circunstancia es concretar El desvío de una cañería de la red de agua potable En Callejón El Sable y Avenida Peñalosa Es muy probable, según nos dice la gente de Aguas Provinciales Que después de que se terminan las tareas Se registre algún episodio de turbiedad, Carlos Pero en el agua En el agua Con lo cual lo único que hay que hacer es abrir la canilla Dejar correr Y seguramente se va a normalizar Cualquier otro inconveniente Como ustedes lo veían en la placa de recién Pueden comunicarse las 24 horas Al 0810 777-2000 Que es la línea gratuita de Aguas Santafecinas Si no te acordás, no importa Vas a la boleta y ahí mismo tenés la línea gratuita Escrita 0810 777-2000 O si no, si querés hacerlo a través de internet www.aguas-santafecinas.com Y ya está, Mario Ya está Gracias por tanto, Sergio Por favor La rompiste todo hoy Un gusto Bien, Charly Gracias, Loco Bueno, nos quedamos ahí Que hay reunión Nos quedamos ahí Paso por, antes de la reunión Paso por el casino Porque en el casino siempre podés ganar Los martes sorteos extras Te podés llevar dinero en efectivo Mirá Este fin de año no te podés perder Los beneficios de Casino Santa Fe Todos los martes a las 20 y 30 Sorteamos 25.000 pesos en premios Retirá tu cupón sin cargo en casino Vení a conocer todas las propuestas Que tenemos para vos este verano Sebastián Barrio Nuevo y Los Carpinchos Lo vas a ir a ver este viernes En el anfiteatro del Parque del Sur En el Día de la Música Se despiden Gracias por la visita Con este aplauso Nos vamos hasta mañana con música Sebastián Barrio Nuevo y Los Carpinchos Mirá, dale Chau, hasta mañana Alegría fantasía para todos, chicos Vamos arriba Un ritmo popular De acá bien nacional De acá bien nacional Nació llegó a estar Ahí enfrente Cuidado que es mortal Pero te va a atacar Si le muestra los dientes Alegría fantasía ¿Qué? Las más extrañas melodías Ellos se muy bien Que me harán crecer Siempre voy yo Aprendiendo de tu paso De tu sincera opinión De los besos Los abrazos ¡Qué boda de corazón! De tu gesto Tus miradas Tus palabras Cuando va albuceando Me dicen alguna canción Su aura que alumbra Hasta el más oscuro callejón Germán Gés Sopla Que me quemo Un ritmo popular De acá bien nacional Nació llegó a estar Ahí enfrente Cuidado que es mortal Pero te va a atacar Si le muestra los dientes Ese bajo gringo Alegría fantasía ¿Qué? Las más extrañas melodías Ellos se muy bien Que me harán crecer Alegría fantasía ¿Qué? Las más extrañas melodías Ellos se muy bien Que me harán crecer Y así voy yo Aprendiendo de tus pasos De tu sincera opinión De los besos Los abrazos Que boda de corazón De tu gesto Tus miradas Tus palabras Cuando va albuceando Me dicen alguna canción Su aura que alumbra Hasta el más oscuro callejón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!